Música Conternación existe en la población de los presidentes en la calle José Joaquín Pérez. En el lugar murió atropellada una menor de dos años, identificada como Taría Antonella Jara, que fue atropellada por su tío. Según información preliminar, el conductor del camión tres cuartos, Alex Erises, no se percató que su sobrina se encontraba en la parte posterior, atropellándola y causándole la muerte de manera instantánea. Hasta el cierre de esta edición, la madre no daba crédito a lo sucedido y no soltaba a su hija de sus brazos. Se constituyó Carabineros a la espera del Servicio Médico Legal y la Sección de Investigaciones Policiales CIP de Carabineros. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias, a las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las principales informaciones para Gustavo. Nuevamente el SAMU llega tarde y fallece una persona. Este hecho ocurrió el día 15 de septiembre. La ambulancia se demoró más de 30 minutos en llegar a buscar a esta persona que necesitaba precisamente ayuda. Este hecho ocurrió en la población Juan Pablo II de la ciudad de Angol. Los hijos de la fallecida persona denuncian de diligencia por parte del Servicio del SAMU y anuncian acciones legales sobre esta situación. Lo que yo quiero dar a conocer es que yo tengo a mi mamá que se me falleció de un infarto y llamé al SAMU y el SAMU llegó como media hora atrasado. Y eso no puede ser aquí en Angol que siempre pasa lo mismo y ojalá que no le toque vivir a otra persona. ¿De qué fallecido tu mamá? De un ataque al corazón. Perfecto. ¿Ustedes? ¿Cuántas veces llamaron al SAMU y qué es lo que le respondían cada vez que lo llamaban? No, que ellos llevaban los contextos de MUCO y eso no puede ser aquí en Angol y más encima llegaron con una... Yo les pedí una ambulancia avanzada para que reanimara a mi mamá y ellos llegaron con una ambulancia básica que solamente tenía un paramédico y solamente la empezó a masajear. Y encuentro que eso de aquí en Angol siempre pasa lo mismo y deberíamos hacer algo aquí en Angol porque no se vuelva a repetir con otras personas. ¿Cuánto se demoró la ambulancia en llegar? Como media hora. ¿Hay indignación en la familia? Sí, indignación sobre todo. Los hijos, el dolor que sentimos nosotros, nadie lo puede sentir. Y ellos se lavan la mano, siempre se lavan la mano diciendo, puta, aquí no ha pasado nada. ¿De qué sector llamaron ustedes? De la Juan Pablo. ¿Han salido acercado al hospital? ¿Alguna respuesta? ¿Han hecho alguna denuncia de algún lado? No, del hospital no tenemos ninguna respuesta, solamente nos mandan a hablar con el Aoviris para hacer una denuncia, pero nada más, solamente eso. ¿Acusan incompetencia por parte del SAMU ustedes? Sí, competencia que uno dice por el teléfono un ataque al corazón, llegan por un paramédico, nada, reanimador, nada. Entonces, la familia está muy conternada y no sé si va adelante. Tenemos acciones legales contra ellos porque se los murió nuestra mamá y era el pilar de nuestra casa. Estamos en Canal 5 Televisión, revisando noticias, informaciones para Gustavo. Este miércoles, a contar de las 12 horas, mediodía, la Plaza de las Siete Fundaciones, se realizará el lanzamiento oficial del Tour IND. Bueno, esto significa que comenzarán las inscripciones en un kiosco especial instalado en la Plaza de Armas. Al menos así lo destaca Cristian Riffo, que es la persona encargada de la Oficina del Deporte. Mañana se viene lo que es efectivamente el lanzamiento oficial del Tour IND, por lo cual se hace la invitación a todos los que quieran inscribirse, a la comunidad, por completa, a todos los grupos etarios. Que ya desde mañana el alcalde Enrique Neira junto al señor Edison Tropa, director regional del IND, van a estar en la Plaza Siete Fundaciones a las 12 del día para dar el puntapié inicial a lo que va a ser este Tour IND 2012. Así que se invita a todos los medios y a la gente que quiera ya hacerse partícipe de este Tour 2012, a hacer las inscripciones correspondientes, dado que este año se viene con muchas sorpresas, muy potentes, recargado de premios. Así que también trae circuitos especiales que son más cortos también para aquellos que son más amateur. Así que hago la invitación abiertamente a toda la comunidad a que se haga parte nuevamente de un Tour IND. Hay que recordar que esto se logra con segundo año consecutivo, dado al éxito que tuvo el año pasado. En esta forma vamos con la segunda versión. Ya dando el puntapié inicial al alcalde junto al director regional, ya van a estar habilitados en la Plaza Siete Fundaciones un kiosco especial de inscripciones. Y también se empiezan ya a armar la infraestructura correspondiente del Tour IND, ya sean los puestos de abastecimiento, de hidratación, de frutas, guardarropías, todo lo que son servicios básicos. Así que se viene muy completo este Tour 2012. Hay que tener solamente las ganas de participar y querer hacer un poco de actividad física. Recuerden que este Tour solamente en este año lo están teniendo las comunas que dieron buenos resultados y Angol está dentro de ellas. Por eso no es ningún al azar que Angol nuevamente esté en el Tour IND. Hay que recordar que el año pasado se cumplieron las metas con Crece y este año es la única comuna provincial, en este caso, que está realizando el Tour IND, dado que Victoria, Curacaustín ya no están este año y Angol sí está. Así que es una muy buena gestión. El Tour también da trabajo alrededor de 100 personas, así que no solamente es actividad física, sino también una posibilidad de trabajo para muchos jóvenes que hoy día están estudiando o no tienen trabajo y pueden hacerlo a través de este Tour IND. ¿Alguna práctica especial a alguna persona que quiera participar? ¿Requisitos? Requisitos solamente estar aptos en condiciones de salud que lo habiliten para poder participar. A su vez también se hace la invitación también a los discapacitados. Hay distancias y categorías correspondientes, así que todos están invitados a que puedan asistir a este Tour IND 2012. Destacando más informaciones, en la cancha número 1 del Estadio Alberto Larraquibel Morales, se está instalando un moderno tablero electrónico, que podría ser inaugurado este jueves, durante la tarde. El financiamiento de este moderno tablero es de la empresa privada, así al menos lo señala el administrador municipal José Luis Bustamante. Durante la semana festiva del 18 de septiembre se hicieron algunos trabajos en el Estadio Alberto Larraquibel Morales con respecto a la fundación para la instalación de este tablero electrónico. En el día de mañana se va a instalar el soporte, un soporte de una empresa de Temuco, para el día jueves en la mañana ya estar instalando el tablero electrónico de dimensiones 4x3 de LED. Y que se van a poder transmitir imágenes en vivo, además de hacer una presentación oficial de cada jugador cuando se desarrolle un partido oficial. Esperemos hacer la inauguración de este tablero el día jueves por la tarde-noche, que sería una de las últimas inauguraciones que haría el alcalde Neira dentro de su periodo, antes de dejar el cargo para realizar su campaña como candidato a la reelección. José Luis, ¿algunas características de este letrero, el financiamiento y los costos? Bueno, es importante mencionar que el financiamiento de este letrero marcador electrónico es de la empresa Frontel, Saesa, que hizo una importante donación a la comuna para el complejo deportivo Alberto Larraquibel Morales. El detalle de este tablero electrónico es tablero de la misma empresa que hizo la instalación en el estadio Germán Becker de Temuco, que se inauguró para el Mundial Femenino hace dos años aproximadamente, y que viene certificado por el propio expresidente de la NFP, Harold May Nichols. Así que, por confiabilidad, el tablero es de muy buena factura, de 4x3, la dimensión, y que quedaría en la misma ubicación, lado sur, por normativa, en cada estadio debe ubicarse en ese lugar. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente, y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Las ofertas más convenientes de cada día están en Supermercado Larradura, Precios bajos en carnes, categoría D, todo en abarrotes, lácteos, los mejores vinos y licores, toda la fruta y verdura de primera calidad. Y la mejor atención a todos nuestros clientes hacen de Supermercado Larradura el gran encuentro del ahorro angolino. Supermercado Larradura y la vaca 435, Angol. Somos Canal 5 Televisión, entregando las noticias y las informaciones más importantes para usted que han ocurrido en las últimas horas. Este miércoles se realizará la entrega de fondos de incentivos productivos a 450 agricultores de la comuna de Angol. La entrega de estos cheques se realizará en la gimnasia municipal y los recursos son obtenidos a través de un convenio que tiene el municipio con INDAP. Los detalles de esta entrega los entrega, valga la redundancia, Vladimir Gilakío, encargado de la unidad de fomento productivo de la municipalidad. El producto de un convenio que tenemos como municipio de trabajo con el INDAP va a realizarse en nuestra comuna. Lo que ha sido habitual ya en estos últimos años que corresponde a la entrega de fondos de incentivo productivo, son recursos que INDAP a través de este convenio que tiene con el municipio, donde ejecuta el programa PRODESAL y el PDTI, que atiende las comunidades indígenas, va a ser entrega mañana alrededor de 450 cheques que corresponden a recursos para destinar a la inversión en los cultivos y la actividad agrícola que los agricultores pertenecientes a estos programas desarrollan en sus distintos sectores. Así que eso mañana a las dos y media en el gimnasio municipal se va a realizar esa entrega de estos recursos para nuestro agricultor. Alrededor de 100 mil pesos son los que se le entregan a cada agricultor para que puedan invertir en la actividad que ellos desarrollan. El cultivo, el tema ganadero, el tema hortícola, chacarería, apicultura, hortaliza, riego inclusive. Entonces cada uno de los agricultores con esos recursos está hoy día apoyando su sistema productivo y va a invertir estos recursos en esos temas. Y en otro ámbito de la información, en el Colegio Hermanos Carrera asumió la nueva directiva del Centro de Padres, que ya comenzó a trabajar en proyecto de mejoramiento de dicho establecimiento ocasional. Conversamos con su presidenta, Alina Fica, y secretaria Sofía Olate. Bueno, el proceso se realizó a fines del mes de agosto, donde quedó conformada la directiva por quien habla como presidenta, la señora Carolina Bruna como tesorera y la señora Sofía Olate como secretaria. Esos serían los cargos que están en este momento, que se está asumiendo. Nosotros comenzamos, o sea, asumimos en la primera semana de septiembre el cargo. A ver, asumimos una semana antes de la muestra gastronómica que se hizo acá en el colegio. ¿Tienen grandes desafíos para este establecimiento ocasional? Bueno, lo hemos conversado y ya tenemos algunos proyectos que queremos llevar a cabo. Hemos entregado al director nuestro plan de trabajo, que podría resumirse en un solo objetivo, y es el de apoyar y cooperar en la labor del colegio. En primer lugar, queremos felicitar a las mamás y papás que siempre han estado comprometidos en todos los ámbitos, con la educación de sus hijos, instarlos para que se mantengan vinculados al colegio y a que sigan participando como lo han hecho hasta ahora. Invitamos a todos a integrarse a las diversas actividades que se realizarán en el futuro. Primero, mamás y papás, queremos que no pierdan la oportunidad de involucrarse en el proceso educativo de sus hijos, que no se pierdan las reuniones periódicas, ya que son de una ayuda inestimable para mantener una comunicación fluida con los educadores y potenciar el trabajo que se desarrolla en la sala de clases. Como colegio hemos mejorado mucho. Está a la vista la calidad de la infraestructura, la calidad de la enseñanza impartida de nuestros alumnos, y esperamos que siga avanzando en esta línea, de manera que se alcance una educación con los niveles que nuestros hijos e hijas se merecen. Acá nosotros podemos ver que ya se está ampliando el jardín para recibir a los futuros estudiantes, a los futuros parvulitos en mejores condiciones. Se le va a poner una sala de juego y, como tú puedes ver acá, se está ampliando una buena parte del patio. También me gustaría mostrarte las condiciones que están en este momento funcionando el jardín. Son dos niveles, pre-kínder y kinder. Bueno, ahora nos encontramos en el sector, como el patio de los niños, de pre-kínder y kinder, pero ustedes se pueden dar cuenta que no es lo mejor, lo más óptimo que tienen. Y nosotros como Centro de Padres nos hemos propuesto hacer un verdadero jardín, cosa que ya viene el tiempo bueno y ya no queremos que los niños estén encerrados en cuatro paredes, sino que ellos disfruten del aire libre, de la naturaleza. Y nosotros nos hemos propuesto arreglar esto con prados, con escaños bonitos, con plantas, o sea, un verdadero jardín. También aprovecho de agradecer al señor alcalde por estas vallas que se instalaron acá en la salida de cada curso. Y también, bueno, aprovechando este medio, pedirle que nos gestione también lo antes posible la instalación del reductor de velocidad, ya que esta calle tiene mucho tránsito y se hace muy peligroso y no queremos nosotros el día de mañana tener que lamentar algún accidente de alguno de nuestros pequeños. Llegamos al término de estas noticias, de estas informaciones, aquí en Canal 5 Televisión. Como siempre, agradeciendo el favor de vuestra sintonía y la invitación para que usted permanezca con nosotros. Es todo. Gracias. ¡Gracias!